Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. Hoy veremos un remedio casero muy efectivo para limpiar la sangre, los riñones, el páncreas y el hígado, para el cual vamos a utilizar un ingrediente que no solo ha demostrado ser un poderoso limpiador y desintoxicante interno, sino que también baja el azúcar en la sangre, la presión arterial y el colesterol malo, además de ofrecer muchos otros beneficios para la salud. El ingrediente al que me refiero es el cilantro, una planta que está repleta de fitonutrientes, flavonoides y compuestos fenólicos. También es rica en fibra dietética, vitaminas A, C, E y K, calcio, hierro, folato, potasio, fósforo y magnesio. En un momentito te muestro cómo preparar el remedio y cómo utilizarlo, pero antes veamos los impresionantes beneficios que el cilantro nos ofrece. Número uno, es un potente limpiador y desintoxicante. Uno de los más poderosos beneficios que esta pequeña planta ofrece para la salud es que tiene la capacidad de juntar metales tóxicos que entran en nuestros cuerpos, como arsénico, cadmio, aluminio, plomo y mercurio, los afloja de los tejidos y facilita su eliminación del cuerpo a través de las heces y la orina, lo que lo convierte en un poderoso remedio para limpiar y desintoxicar la sangre, el hígado, el páncreas y los riñones. Número dos, es muy bueno para bajar el colesterol malo, beneficio que investigadores atribuyen tanto a su contenido de fibra dietética, que atrapa colesterol de los alimentos y lo expulsa del cuerpo antes que pase a la sangre, como a la capacidad de sus compuestos antioxidantes para evitar que el que se encuentre en el torrente sanguíneo se adhiera a las paredes arteriales, lo que a su vez facilita que sea procesado y eliminado por el hígado. Número tres, ayuda a prevenir y tratar las infecciones urinarias gracias a sus propiedades antibacterianas que luchan contra las bacterias causantes del problema y a sus propiedades diuréticas que, al aumentar la producción de orina, facilitan que dichas bacterias sean expulsadas del tracto urinario más fácil y rápidamente. Número cuatro, alivia el dolor causado por la artritis y otras afecciones relacionadas con la inflamación, beneficio que fuentes confiables atribuyen a sus propiedades antiinflamatorias. Número cinco, relaja el sistema nervioso, por lo que actúa como un sedante suave que calma la ansiedad y el estrés, además de ayudar a mejorar la calidad del sueño. Número seis, baja la presión arterial. Este beneficio del cilantro se debe tanto a sus propiedades diuréticas y a la capacidad de su contenido de potasio para equilibrar la cantidad de sodio en el cuerpo, como a sus propiedades vasodilatadoras que expanden las paredes de los vasos sanguíneos y mejoran la circulación, efectos que en conjunto causan como resultado una reducción significativa en los niveles de la presión. Número siete, ayuda a controlar la diabetes, beneficio que se debe por un lado a su contenido de fibra que ralentiza la digestión de los carbohidratos, reduciendo así los picos altos de azúcar en la sangre después de las comidas y por el otro a la capacidad de sus compuestos para mejorar la resistencia a la insulina, lo que baja los niveles de azúcar en ayunas. Número ocho, puede prevenir enfermedades crónicas gracias a sus potentes antioxidantes que protegen las células contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres. Número nueve, promueve una digestión saludable. Se ha comprobado que el cilantro no sólo ayuda a una digestión eficiente al ayudar a producir enzimas digestivas que promueven la descomposición de los alimentos, sino que también es de gran ayuda para calmar las náuseas, prevenir los gases y la hinchazón intestinal, aliviar la indigestión, reducir la acidez estomacal y proveer alivio a los calambres estomacales. Número diez, ayuda a prevenir y tratar la anemia. Este beneficio del cilantro se debe por un lado a su contenido de hierro que aumenta la producción de glóbulos rojos y por el otro a la vitamina C que contiene, la cual ayuda al cuerpo a absorber dicho mineral de forma más eficiente. Y número once, es muy beneficioso para la piel. Además de que sus compuestos antioxidantes protegen las células de la piel contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres y ayudan a ralentizar la aparición de arrugas y otros signos de envejecimientos, gracias a sus propiedades antisépticas y antifúngicas, el cilantro se ha utilizado por mucho tiempo para tratar afecciones tales como puntos negros, acné, eczema, dermatitis y problemas causados por piel grasosa. Muy cierto es que a largo plazo se pueden obtener los beneficios del cilantro con tan solo incluirlo en la preparación de los alimentos, sin embargo, para obtenerlos más rápido y de una forma más eficiente se sugiere consumirlo como un remedio preparado en forma de agua de uso. Para este remedio vas a necesitar un manojo de más o menos 50 gramos de cilantro. Para prepararlo te aseguras de que esté bien limpio y lo cortas. A continuación lo echas en una licuadora, le agregas de 6 a 8 vasos de agua y licuas a alta velocidad durante más o menos un minuto. Una vez lo hayas licuado, cuelas la preparación y la guardas en la nevera para futuro uso. La puedes guardar por hasta 3 días. Nota que opcionalmente, como voy a hacer en este caso, le puedes agregar el jugo de 2 limones, ya sean verdes o amarillos, los cuales, además de darle a la bebida un sabor más agradable, también ayudan a desintoxicar el cuerpo, bajar el azúcar en la sangre, el colesterol y la presión, entre muchos otros beneficios. Para fines de limpieza y desintoxicación de la sangre, hígado, páncreas y riñones, se sugiere beber este remedio como agua de uso 3 vasos al día, uno en la mañana antes del desayuno, uno después del almuerzo y otro después de la cena o antes de acostarse. Para los demás beneficios, para mejores y más notables resultados, se sugiere tomar de 1 a 3 vasos al día durante 3 semanas y de ahí en adelante durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.